El Mundo Hoy vamos a analizar, siguiendo el viejo método que siempre hemos utilizado en Libertad Constituyente Televisión y en Radio Libertad Constituyente, una noticia que apareció en el periódico El Mundo este viernes pasado y que viene como primicia periodística a adelantar la filtración de un nuevo revés judicial del Tribunal Constitucional al Gobierno concretamente la revocación o declaración de inconstitucionalidad de la suspensión de excesiones durante fase de consideramiento una noticia que llegaría así después de que el Tribunal Constitucional ya corrigiera duramente al Gobierno por imponer restricciones que no eran propias del estado de alarma, sino que debían haberse acordado formal y procesalmente a través del estado de excepción, a lo que ya analizamos también en este mismo espacio en el momento del dictado de esa sentencia, pues, yendo punto por punto a la misma. Pues como digo, y utilizando el viejo método de Libertad Constituyente, el más eficaz es analizar palabra a palabra titulares y contenido de la noticia, esta noticia en concreto se encabeza con tipografía propia de ese titular de la siguiente manera El Constitucional cree que el cerrojazo al Congreso en el primer confinamiento vulneró los derechos de los diputados Ojo, aquí ya creo que para el lector que está ya un poco curtido en los conceptos elementales de la libertad política y de lo que significa la representación, nos llama la atención algo muy importante No dice la noticia que el Constitucional crea que ese cerrojazo, llama cerrojazo a la suspensión de las sesiones en el primer confinamiento que no se vulnerara los derechos de los gobernados o los derechos de los representados sino dice que se vulneran los derechos de los diputados Esto ya nos pone a la clara algo muy claro Aquí, en el Parlamento, si se suspendiera el Parlamento y hubiera verdadera representación, lo que se estaría vulnerando serían los derechos de los gobernados, de los representados pero como no hay, lo que se vulneran son los derechos de los diputados que dependen en suma de los partidos políticos Se podría decir que se vulneran los derechos que la ley actual reconoce, la Constitución actual ahora reconoce a los partidos políticos para estar representados proporcionalmente en el Congreso de los Diputados pero nunca, nunca en los derechos de los gobernados Por eso el Tribunal lo viene a reconocer así expresamente Concretamente, el recurso es un recurso de inconstitucionalidad que dirige el Grupo Vox, nuevamente en privilegio de los partidos políticos pues ningún ciudadano puede acudir directamente al Constitucional o plantear una cuestión de inconstitucionalidad para derogar o declarar inconstitucional una norma sino que simplemente puede atacar los actos administrativos o los actos concretos a través de recursos de amparo o resoluciones judiciales a través de los recursos de amparo el recurso de inconstitucionalidad, únicamente lo puede interponer o grupos del Parlamento, del Congreso, del Senado comunidades autónomas, defensor del pueblo gobiernos autonómicos o gobierno también central No, no tampoco, cualquier ciudadano de a pie Pues bien, este recurso de inconstitucionalidad se dirige contra dos decisiones de la Mesa del Congreso que estaba presidida entonces por Meritxell Batet una de día 19 de marzo de 2020 cerrando la actividad de la Cámara con los votos en contra de BP y Vox y otra del 21 de abril rechazando las alegaciones en contra de esa primera decisión suspensiva al margen que desde luego en una democracia el cese de las sesiones parlamentarias ni en guerra debe producirse o sea, sería simplemente un caso como ocurrió con el ataque al Capitolio de Estados Unidos que en ese momento concreto y reanudándose seguidamente por esa excepcionalidad ocurriera, pero no por una decisión adoptada con visos de continuidad temporal o bien menos aún en base a unas circunstancias de este tipo pero el caso es que el Tribunal Constitucional filtra la noticia de que va a ser estimado en este recurso y además no solo se filtra la decisión sino los motivos de la decisión así se viene a decir en esta noticia que esta sentencia considerará nulos estos dos acuerdos de la Mesa porque supusieron, dice textualmente entregar la Cámara al Gobierno y cercenar la posibilidad de ejercer la representación de los españoles y la función de oposición como que la representación de los españoles si no están representados no habíamos quedado en el titular que lo que se vulnera son los derechos de los diputados que sería por ejemplo el derecho a la indemnidad por sus declaraciones en el mismo en el curso del debate parlamentario y se está equiparando en consecuencia sí que serían los derechos de los diputados pero nunca los derechos de los españoles la función de oposición pues la oposición de los partidos al partido de gobierno única y exclusivamente en definitiva lo que se viene aquí a reconocer es que se están limitando los derechos de los partidos de los partidos que son los únicos representados porque las elecciones proporcionales a las que se convocan en este estado de partidos en esta oligarquía de partidos que es España en este momento pues a quienes representan es únicamente a los propios partidos al punto de que es el jefe de estos el que realiza la lista y lo mismo daría a hacerla al principio de la elección o de la votación mejor dicho que al final de la misma rellenando seguidamente esa misma lista en virtud de los resultados electorales obtenidos por tanto parece que el mensaje va calando el mensaje al menos conceptual en esa batalla en esa conquista que estamos persiguiendo de la hegemonía cultural y de la hegemonía política al menos para la clarificación de los conceptos en tanto que vuelvo a repetir el titular de la noticia de que estamos comentando el tribunal cree que el cerrojazo al congreso en el primer confinamiento vulneró los derechos de los diputados sí señor sería de los diputados de los diputados del partido y en consecuencia de los partidos pero nunca de los representados porque en España no existe representación de los ciudadanos y así lo viene a reconocer de manera implícita este artículo es el primer confinamiento y así lo viene a preguntar